¿Qué es el mercado ambiental? El objetivo de la actividad es fomentar la educación ambiental en los estudiantes de todos los niveles del municipio y a nivel departamental, en este caso en el municipio de Comapa. Y se va a hacer la recolección de los residuos sólidos, plástico PET, papel, aluminio y cartón en los diferentes establecimientos educativos. Ya tenemos la coordinación con el señor alcalde municipal quien va a brindar todo su apoyo, con su profesor educativo, así como con los maestros que van a colaborar con todos los alumnos de sus establecimientos. Ellos ya empezaron a recolectar los residuos sólidos, ya les mencioné, para que el día de la actividad que es mañana 5 de junio, ellos lleven sus reciclables recolectados a la Escuela San José, en donde el procedimiento va a ser de que los establecimientos que lleguen se van a registrar de acuerdo a un flujograma de trabajo que tenemos elaborado. Posteriormente el registro se van al área de pesaje y donde se va a extender un vale por la cantidad de reciclables que ellos llevaron ahí. Y en base al peso de recolección se va a establecer un vale en el cual indicará que podrán pasar a un centro que tenemos ya establecido de canje y donde se les estará proporcionando alimentos, granos básicos, verduras o frutas de acuerdo a lo que ellos soliciten. Este procedimiento se está haciendo para fomentar en primera instancia, como les digo, la deputación ambiental, para poder contrarrestar la desnutrición que hay en este municipio y que está priorizado por el Pacto Hambre Cero. Hay acciones que tomar también en este pacto y consideramos que una de ellas es el reciclaje de la basura, el fomento de la educación ambiental y también pues están estando conscientes de que al recolectar los residuos sólidos ellos van a generar ingresos económicos a sus hogares. Entonces, el objetivo de la actividad es que al recolectar esos residuos sólidos se les cambien por alimentos, ya sea granos básicos, maíz, arroz, frijol o verduras y o frutas. Dependiendo de lo que ellos quieran ganjear, ya hablamos con el centro de canje que es una tienda de lugar quienes nos estarán proporcionando los alimentos y se les va a entregar. Ese mismo día, quiero contarles también de que va a estar presente el gobernador departamental, todas las autoridades del departamento, del ministerio, de las diferentes instituciones que están aquí en Jutiapa para darle mayor realces de actividad. Y también, este día se va a estar iniciando, por ser el Día Mundial del Medio Ambiente, estaremos iniciando el plan de restauración de la cobertura verde del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales. Entonces, se va a llevar el acto a cabo en esta aldea también, va a ser la siembra de un árbol nativo frutal del lugar para iniciar con la reforestación a nivel nacional. Nosotros, como delegación departamental, quiero contarles que ya estamos teniendo presencia en varios municipios con la restauración forestal. Ya se sembraron cerca de 2.400 arbolitos por parte de la delegación y los promotores ambientales. Aquí, pues, somos un equipo de trabajo. Cada promotor tiene su municipio de autotargo. Ellos ya tienen sembrados en los diferentes municipios. En Conmapa iniciamos en la aldea San José con la siembra de 200 arbolitos. Ya se sembraron en Jerez, en Yubitepeque, en El Progreso, en Quesada. Y estamos pendientes de sembrar 5.000 arbolitos en todo el departamento. También estamos haciendo unas coordinaciones con unas instancias superiores para que nos proporcionen cerca de 10.000 a 12.000 arbolitos que estaremos presentando también a los promotores y dándoles los radios para que se sienten conjuntamente con las municipalidades, con los alumnos de cada institución, cada establecimiento educativo en cada municipio, para que ellos también estén conscientes de que la actividad de reforestación es necesaria para la captación de carbono. Recordemos que el árbol de vida nos da oxígeno, nos trae lluvia y si nosotros como personas, como instituciones, como hogar, como familia, sembramos árboles, estamos dando cobertura para que las acciones que están encaminadas a contrarrestar todos los daños que está causando el cambio climático estén concentradas en los esfuerzos que estamos haciendo. Queremos invitarlos a este plan de la restauración nacional de la cobertura verde para que juntos, como los promotores de la acción de Jutiapa, juntos con las autoridades institucionales que vamos a invitar, colaboremos en la siembra de estos arbolitos. Nosotros como delegación, les repito, vamos a gestionar, ya lo estamos haciendo para la consecución de cerca de 12.000 arbolitos y ustedes también como medios de comunicación están invitados para cubrir esta información. Decirles una vez más que los mercados ambientales son la base para que los alumnos de los diferentes medios, centros educativos, pues estén participando en el reciclaje de la basura. Y también para que puedan generar recursos económicos en la compra, los artículos de granasta básica, en este caso maíz, ricota, arroz, maduras y frutas, y con esto contribuimos a que la desnutrición pues sea menos cada vez en este municipio de Comapa. También repetir de que estaremos iniciando la campaña de restauración forestal en el municipio de Comapa, ese mismo día de la feria ambiental, con la siembra de un árbol nativo frutal del lugar. Así que muchas gracias por lo que viste, estamos a la hora.